Ah, ¿alguien que apura? Ah, ah, ah. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo soy el otro. Yo soy el otro, yo soy el otro. ¿que me quedó este? No he quedó este, sir. ¿te Saludas tú? Sí. ¿Y dónde está saliendo? Esta está en nuestro pueblo village. ¿no? Sí, es todo? Yo. ¿Vale temos a Adoroshan da Adoroshan ? Sí, sí. Adoroshan da Adoroshan da. Cómo, cómo hacer, el abrazado. ¿Y el abrazado Rammurthy? Cómo hacer, mi abrazado, se me hace un balón. ¿Y el abrazado si la abrazada? Con tres, cuatro, cuatro. ¿Cuánto manera se me da? ¿Y el abrazado si? 4 crowns. 4 crowns. ¿Nos en 4 crowns no hay nadie? No, sir. ¿Puedes llamar a la llamada? 944-24-8-7272 7272, ¿no? Sir, ¿no? ¿Puedes llamar a la llamada? Ok, sir. ¿Puedes llamar a la llamada? 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 K сожалению, son escuelas de llamadas. ¿Y estmentes llamadas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!